En principio se está pensado que sea en tres etapas, si ustedes se fijan en la maqueta, cada una de las alas del hospital van a ser prácticamente remodeladas totalmente, actualmente son alas demasiado altas, van a ser alas de dos pisos, como se ve bien en la maqueta, lo cual le va a dar una capacidad a este hospital mucho más importante que la que actualmente tiene. Entonces, bueno, hay que ir haciendo de a paso. Y lo que tal vez más nos provoque un cierto enlentecimiento en lo que es el tema de las obras es que este hospital tiene que estar funcionando mientras que se está construyendo. Eso lleva obviamente a que las autoridades tengan que agudizar su ingenio para que de una manera u otra se pueda brindar el servicio al mismo tiempo que se van haciendo las remodelaciones necesarias. ¿Cuál es el plazo de ejecución, ministro, y el monto de inversión? El monto de inversión de esta primera etapa es de 18 millones de pesos, 19 millones de pesos, y con un plazo de ejecución de 360 días aproximadamente. ¿Acompañerá el equipamiento tecnológico después? Sí, sí, por supuesto. El hospital lo que primero tiene es lo que es la infraestructura, posteriormente se le va a dotar de un equipamiento tecnológico de última generación. Ya, por ejemplo, el servicio de laboratorio tiene un equipamiento tecnológico importante, creo que uno de los más importantes que tiene Salta, pero lo vamos a dotar a cada uno de los servicios del equipamiento necesario. Como así también del recurso humano calificado y capacitado para que pueda brindar y se pueda aprovechar absolutamente toda esta tecnología que se pone al servicio de los salteños. Bueno, esta es la parte objetiva, que es lo que yo decía hace un rato. Ahora es muy importante que también la comunidad médica, como así también los pacientes, y como así también todos ustedes, comunicadores sociales, la prensa, aportemos la parte humana, porque realmente este hospital tiene 119 años en el que no se hizo prácticamente nada. ¡Gracias!